Qué bueno poder compartir con ustedes en esta tarde y vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a ir a la primera, a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 7, es verdad que nos vamos a centrar en los versículos del 5 al 7 en esta tarde, pero es bueno leer desde el comienzo, del 1 al 7, lo vamos a proyectar también para que los que no hayan traído Biblia, pues puedan también seguir la lectura. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 7, dice así la palabra del Señor, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta, fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús, le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia tal como lo hicieron mis antepasados, día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones, tengo muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Esta carta es una de las cartas que se denominan cartas pastorales y es una carta que iba dirigida a una persona en específico y nosotros pues nos hemos metido un poco en medio y hemos tomado esa carta de prestado y hemos visto lo que en ella había. Y cuando abrimos esta carta descubrimos que el autor es el apóstol Pablo y que el receptor de la carta es el joven Timoteo. Pablo ocupaba un lugar bastante importante en la vida de Timoteo porque era su mentor, era el mentor y Timoteo a pesar de su juventud también era pastor de la iglesia en Éfeso. Así que ellos tenían una relación muy especial, una relación personal, se creían como un padre y un hijo. Por lo que dice Pablo, Timoteo era alguien cuya timidez no le dejaba de ser del todo lo que podía llegar a ser. Ese era su hándicap, esa era su limitación. Tenía potencial, Timoteo era un joven lleno de potencial y Pablo confiaba muchísimo en él. Y por eso Pablo invertía su tiempo y escribía cartas y recibía cartas de Timoteo también. Pero Timoteo tenía algunos puntos débiles. En primer lugar, aunque parece medio raro, pero era joven Timoteo. Timoteo era un chavalillo, por lo que por un lado tenía que mantenerse firme para no dejarse arrastrar por todo lo que eran las pasiones juveniles. Y Pablo se lo dice, oye, ten cuidado con las pasiones juveniles, ten cuidado con lo que están haciendo los jóvenes. Y por otro lado, su juventud podía llegar a cobardarlo ante gente más mayor que él en la congregación, en la comunidad donde él pastoreaba. También era débil. Tenía, la verdad, que una salud un poquito complicada. Dice Pablo que también se ponía enfermo muy a menudo. Y Pablo le recuerda en sus cartas, oye, cuídate Timoteo, está flojo, toma más vitamina. Toma un poquito más de vino, específicamente. Oye, tómate una copita de vino en las comidas. Otro motivo para debilitarse era que estaba expuesto a los ataques de los falsos maestros, a la persecución de la iglesia y también de los judíos que no creían en Jesús. Y algo en lo que Pablo hace énfasis es que Timoteo era una persona tímida. ¿Cuántos son tímidos aquí? Bueno, yo menos cada vez, pero he tenido un momento también de timidez, sobre todo en mi juventud. Las personas tímidas sienten sensación de miedo. Y dígame si me equivoco. Sensación de miedo, incomodidad e inseguridad al momento de relacionarse con otras personas. Lo que lo lleva a no poder desenvolverse libremente en sus relaciones sociales. Les cuesta ser ellos mismos delante de otras personas. Muchas veces la timidez, el miedo al que dirán, pues nos hace conformarnos, ¿no? Y nos reducimos a nuestra mínima expresión. Por miedo a lo que otros puedan decir. Por la vergüenza de quedar expuestos delante de los demás. Pues nos podemos volver unos cobardes y dejamos perseguir lo que es, dejamos de perseguir la excelencia y nos conformamos solamente con lo mediocre. Mejor me callo por lo que puedan pensar. Mejor, mira, mejor no lo hago. Porque, ¿para qué arriesgarme? ¿Para qué seguir? ¿Y hacerlo mal? ¿Para qué? Mejor no hago nada. Me quedo así, tranquilo y ya está. La vergüenza solo nos roba oportunidades. La vergüenza solo nos roba oportunidades. Oportunidades de bendecir, pero también de ser bendecidos. Oportunidades de servir y ver cómo Dios también obra a través de nosotros. Y en el caso concreto de Timoteo, su timidez ponía en riesgo que su fuego se apagara. Que su fuego disminuyera. Su timidez podía acabar matando su pasión. También podemos decir de Timoteo que, la verdad, que tenía una madre y una abuela que ojalá todos la tuviéramos, ¿no? Firmes en la fe. Firmes que le enseñaron, que le instruyeron muy bien. Y encima, Pablo le reconoce. Oye, Timoteo, tienes la misma fe que tus antepasados. Tienes una fe firme y sincera. Una fe que no es fingida, sino que es auténtica. Pero, al igual que cuando encendemos un fuego y con el paso de las horas las llamas pierden su vigor en nosotros, durante el transcurso de nuestra vida cristiana, de nuestro caminar con Jesús, el paso de la vida y los años, pues podemos acabar perdiendo la pasión por Dios. Podemos acabar perdiéndola. No es que Timoteo la hubiera perdido. No me malinterpreten. Pero había factores de riesgo y que podemos ver reflejados también en nuestra vida. Puede ser que no seas una persona tímida, ¿verdad? Pero no estás exento de que la falta de pasión ahogue los dones que Dios ha puesto en ti. La predicación para el día de hoy se llama, Julio, espabilar para avivar, ¿vale? Y la palabra espabilar tiene un significado súper interesante. Espabilar significa quitar la parte ya quemada del pábilo. ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Qué es un pábilo? El pábilo es la mecha central de lo que son las velas, ¿vale? Cuando la mecha está ya muy negra, ya está muy quemada, cuando la llama ya hace que eso se vuelva muy pobre, ¿qué se hace? Se corta un trozo de la mecha para reavivar la llama. Y de ahí lo de espabilar, de quitar el pábilo, de cortar aquello que impide. Y yo no sé si ya te diste cuenta de la analogía, pero igual que hay que cortar lo quemado de una vela para que alumbre más, tenemos que cortar de nosotros esas partes que nos tienen quemados para poder brillar con todo el esprendedor y ser útiles. Porque miren, la función de una vela es alumbrar, ¿sí o no? ¿La función de una vela es alumbrar? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Una vela que no alumbra, entonces no es muy útil, aunque sea bonita, aunque tenga un color súper chulo o un olor increíble. Si no alumbra, no es útil. Por eso Pablo nos anima a través de Timoteo a avivar esa llama, ese don, esos dones que Dios ha puesto en nosotros. Y miren, si esto está en la Biblia y no se quedó en un consejo personal entre dos personas que se llevaban muy bien, entre maestro y mentor, es porque tú y yo cogeamos de la misma pata. El peligro de que nuestra llama se apague, si no la espabilamos, es real. Es real. Y no estamos hablando de salvación. Si crees, eras salvo. Punto. Perfecto. Pero no te conformes con eso. Pablo está hablando de que la consecuencia natural de tener fe es servir. Si tu fe es honesta, real, sincera como la de Timoteo, demuéstrala a través de tus dones en su capacidad máxima, en tu mejor versión, siendo excelentes y no mediocres. Tenemos que cuidarla y mantenerla a punto, porque una fe que no pone sus dones en acción está muerta. Aviva el fuego del don espiritual que Dios te dio. ¿Y qué significa esto de avivar? Avivar significa hacer que una cosa sea más viva, más intensa. ¿Y cómo creen entonces que se avivan los dones? Usándolos. Un caramelo para él, por favor. Usándolos. Muy bien. Ejercitándolos. Pero con el pasar de los años y las cosas que nos tocan vivir, pues puede que en algún punto perdamos la pasión, perdamos las ganas, perdamos el fuelle. Nuestro fuego se viene abajo, se enfría y nos desanimamos. Y nos venimos abajo. Y sabemos que esto es una realidad y que más tarde o más temprano vamos a tener que experimentar un enfriamiento en nuestra vida. La verdad que todavía no conozco a nadie que esté siempre arriba, en la cima, ahí, a tope. Todos tenemos también esas bajadas y subidas. ¿Pero qué es lo que nos lleva a caer en eso? ¿Qué cosas hacemos o dejamos de hacer que nos arrastran hasta ahí? ¿Por qué perdemos la pasión? Y yo por lo menos he visto tres cosas que nos hacen perder la pasión por Dios y quiero compartirlas con ustedes. La primera es porque todo se vuelve rutinario. La rutina. La rutina es una costumbre o hábito que se adquiere de repetir una tarea o una actividad constantemente, muchas veces, llegando al punto que se desarrolla de manera automática. Y ahí, como un piloto automático, sin pararte ni siquiera a pensar, la haces y sigues adelante. A mí a veces me pasa que voy conduciendo. Esto no lo está viendo la Guardia Civil, ¿no? Samuel no está, vale. Estoy conduciendo y cuando me di cuenta ya llegué al trabajo y dije, ¿en qué momento? ¿Por qué? Porque los que van a tu ineje les pillan un poco más lejos, cuidado, que yo trabajo pasa, ¿verdad? La rutina. Ya tienes el camino hecho. No te paras ni a pensar. Y todos tenemos, ¿no? Y necesitamos ciertas rutinas diarias que en parte nos ayudan a mantener un orden, ¿no? Ahora estando de vacaciones, pues somos más flexibles, pues aflojamos un punto y, bueno, es diferente. Pero cuando comienza el curso, en casa la rutina cambia. Comienza el curso, horarios para dormir, horarios para levantarse, horarios para comer, para hacer la tarea, para las actividades extraescolares, reunión de padres. No nos queda nada. Reunión de padres, reunión de la iglesia. Pero aunque la rutina puede ayudarnos a mantener un orden, también la asociamos con algo que es tedioso, ¿no? Que es aburrido. Y llegamos a la conclusión y decimos, siempre es lo mismo. Es que aburrimiento. Es que cada día es igual. Es que estoy deseando que llegue el fin de semana para salirme de este rollo. Porque es demasiado. Porque se convierte en algo que es repetitivo, que es cansino. Una y otra vez, una y otra vez. Y esto nos pasa con todo. Incluso también con nuestra vida espiritual. Llega un momento en que a base de repetir y repetir y repetir, hacemos las cosas sin pensarlas, sin pararnos a reflexionar. Y perdemos la capacidad de asombro. Y Ainhoa dijo algo sobre esto. Capacidad de asombro, ¿no? El asombro es la capacidad de percibir lo bello, de percibir lo excepcional y lo impresionante en todo lo que nos rodea. Algo que va a mantener tu pasión es ver las cosas de Dios con el valor que realmente tienen. Y a veces las pasamos por alto. Estamos aquí reunidos hoy, pero no saben el privilegio que es eso. No saben lo excepcional que es. No saben lo bello que es y lo privilegiado que eres. ¿Cuántas veces se nos olvida que lo que hacemos es para Dios? ¿Cuántas veces caemos en la rutina porque solo vemos lo superficial? ¿Cuántas veces olvidamos la grandeza de Dios detrás de cada cosa que nos rodea? Cuando caemos en las garras de la rutina, hay señales. Y las señales son muy claras. Leemos la Biblia por rutina. Servimos por rutina. A veces servimos en la iglesia por obligación. No, es que me toca y tengo que ir. Pero bueno, si no me toca, no vengo. A veces pasa. A veces yo tengo que predicar porque soy el pastor. Porque si no me quedaba en mi casa. Vamos a ver, pongámonos serio en esto. A mí también me pasa. A veces nos vemos obligados en una rutina por obligación a servir. No tengo ganas porque hoy no estoy bien, me siento chof, pero voy a ir para no quedar mal. Venimos al culto porque es domingo y es lo que se hace el domingo, ¿o no? Se hace eso el domingo, venir a la iglesia. Cantamos alabanzas por rutina. Nuestra boca se abre, pero está nuestro corazón desconectado realmente de lo que es el reconocimiento al Señor. Muchas veces nuestra boca está desconectada de nuestra alma. Sale sonido, pero estamos viviendo la verdad que cantamos. Lo estamos haciendo. Seguimos una serie de prácticas religiosas que no son malas en sí mismas, que son buenas y nos ayudan, pero que no son relevantes para nuestra vida porque nuestra actitud y nuestro corazón no están en la misma sintonía, no están en la sintonía correcta. Leer la Biblia, venir a congregarse, cantar, servir, todo eso es muy bueno, pero muy bueno. Pero no sirve de nada si nuestra motivación es la de cumplir y no la de gozarnos el privilegio de poder hacer esas cosas. El problema está cuando hacemos las cosas por obligación, por compromiso, olvidando que en realidad son una bendición. Y esto es algo que hace que nuestra rutina, que nuestra pasión se apague, porque la rutina mata la pasión. Poner el piloto automático mata la relación. Y esto no solamente se aplica a nuestras relaciones amorosas, la monotonía mata nuestra relación con Dios. Como dice la hermana Shakira, bueno, no sé si es hermana o no, eso ya el Señor sabe, ¿no? No fue culpa tuya, ni tampoco mía, ¿fue de quién? Ay, qué fuerte. Aunque miren, no sé Shakira, pero esto es quitarse responsabilidad encima, perdonen, esto es quitarse responsabilidad encima, ¿no? En verdad el único que no es culpable aquí es Dios, tampoco es culpable la monotonía, lo sentimos por Shakira, no es culpable la monotonía. Nosotros somos responsables de mantener viva la llama. Por eso Pablo le insiste a Timoteo, oye, recuerda, esto no es algo que va a pasar por arte de magia. Hay que hacer el esfuerzo, hay que cortar la mecha quemada. Espabila para que te avives. Otra de las cosas que nos hacen perder la pasión es la apatía en la que muchas veces nos sumergimos. Y nos metemos ahí y nos quedamos ahí, ¿no? Es ese estado de desinterés, de falta de motivación, de falta de entusiasmo, en lo que podemos llegarnos a encontrar y que nos lleva a mostrarnos indiferentes. Ante cualquier estímulo, te da igual que te pellizque, no te vas a enterar, porque estás indiferente. Te da igual. Apatía viene de la palabra griega apatea, que significa sin sentimientos. Sin sentimientos. Nada nos motiva, nada nos llena, nada nos entusiasma. Ni sentimos, ni padecemos. Todo mal, todo mal. Indiferente. Ante todo, frío. Y yo no sé si a ustedes les gusta la comida exótica. ¿Te gusta la comida exótica y no? Más o menos. Pues hoy les vengo a dar una receta. Apunten. Hoy vamos a aprender a hacer rana. ¿Vale? Bueno, tampoco sé lo que comen ustedes en casa, pero si algún día quieren comerse una buena rana, tienen que seguir los siguientes consejos. No, no se rían, porque es verdad. Primero tenemos que coger un cacharro. Coger un buen cacharro, lo llenamos de agua y al fuego. ¿Vale? Pero no hay que dejarla hervir. Hay que ponerla a fuego lento. Ponerla a fuego lentito. ¿Por qué? Porque si tú metes tu rana viva en un fuego que está hirviendo, ¿qué va a hacer la rana? No voy a saltar. Salta, ¿no? Se va del caldero. Huye. Entonces, para cocinar una rana y que quede de rechupete para tus amigos, tienes que hacerlo de forma gradual. Poquito a poco. Vas calentando un poquito, tal, y cuando llegue el tiempo, cuando llegue la temperatura correcta, de que tú digas, esta es la temperatura buena. Como cuando bañábamos a nuestros hijos, ¿no? El termómetro. Esta es la buena. Metemos nuestra rana. Y la metemos allí. Y ella disfrutando del baño, se va relajando a fuego lento. Allí, a fuego lento. Porque ella no va a saltar. Ella se va a ir acostumbrando a esa agua que empieza a calentarse, que empieza a calentarse y que llega a hervir. Y aunque hierve, la rana, cuando se da cuenta, ya es demasiado tarde. Ya está cocinada. Ya no tiene fuerzas para saltar. Ya no puede seguir. Así que, ahí, cuando lo veas así, dale más candela a la cosa. Quémala un poquito más. Y la grana estará lista para comer. Síganme para más recetas más adelante. Pero en principio les dejo las de la rana. De la misma manera pasa con nosotros, ¿no? Nos volvemos apáticos. No de un día para otro. Nos volvemos apáticos de forma progresiva. Poco a poco, a fuego lento. Vamos volviéndonos apáticos. Un día dejo de leer la Biblia. Y veo que pasan unos días y, wow, no pasa nada. No hay consecuencias. La gente es que es muy exagerada. Yo voy a decirle la Biblia a tres meses y a mí no pasa nada. Otro día dejo de orar. Y así voy sumando día tras día hasta que ya no forma parte de mi vida. La oración se queda a un lado. Ah, no hay que ser tan religioso. No pasa nada. ¿Dónde está el peligro? Que no lo veo. Otro día dejo de servir. Porque, mira, total. Ni leo, ni oro. No tengo relación con Dios. ¿Para qué voy a servir? Soy un hipócrita. ¿Para qué? Y tampoco va a pasar nada. Porque, mira, todos necesitamos un respiro. Un quicca. Un break. Paramos. No significa que yo me vaya a ir al mundo. A ver. Y así, poco a poco, poco a poco, gradualmente, dejo de tener relación con mis hermanos. Porque a la iglesia se viene a escuchar la palabra de Dios. Se viene a orar juntos. Se viene a leer la palabra. Se viene a estar en comunión. Y cuando esas cosas fallan, pues, te vas a sentir raro. Te vas a sentir extraño. Y así, poco a poco, dejo de tener relación con mis hermanos. Dejo de venir a la casa de mi padre. Dejo de disfrutar de su presencia. Incluso me parece hasta un fastidio venir cuando yo no estoy haciendo lo que estoy haciendo. Cuando nos mostramos apáticos, sin interés, sin entusiasmo, la palabra nos va a resbalar. Y ya cualquier estímulo, cualquier pinchazo que te doy, que recibamos, que recibo, no va a servir de nada. Porque nos habremos convertido ya en ranas zancochadas. Y ni siquiera lo vimos venir. Pensábamos que estábamos en un jacuzzi. Relajados. Pero no lo vimos venir. El desinterés por Dios y por las cosas de Dios, por su iglesia, por su reino, por su obra, te ha llevado al estado apático en el que te encuentras. Y espérate, porque hoy estoy, no quiero ser catastrófico, ¿vale? Pero esto se puede poner peor todavía. Se puede poner peor. Estar mucho tiempo en un estado de apatía puede llevarnos a la rebeldía. Y llevarnos a un círculo vicioso de rutina, apatía, culpa. Porque encima te sientes culpable después y rebeldía. Y tenemos que romper ese círculo. Porque si no, a base de repetirlo una y otra vez, rutina, apatía, culpa, rebeldía, todo ese tiempo haciendo lo mismo, a base de repetirlo, el corazón, ¿qué pasa? Se endurece al punto de abandonar la fe. A punto de abandonar la fe. Este círculo solo se rompe con una palabra, arrepentimiento. Porque sentir culpa, pero no arrepentirnos, es lo que nos lleva a la rebeldía. Si solo sentimos culpa, ese malestar, pero no arrepentimiento, nos sentiremos cada vez más fríos, cada vez más distantes en nuestra relación con Dios. Necesitamos arrepentirnos. Como dice el salmista en Salmos 32, del 3 al 5. Y lo pueden leer también en la pantalla. Dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. Y gemía todo el día. Hay consecuencias. Aquí lo ven. Día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Cuando dejamos que la apatía se instale en nuestra vida, todo nos va a dar igual. Nos va a dar igual. Y cuando todo te da igual, cuando todo no te importa nada, por no decir otra palabra, no te importa nada, es una puerta abierta al pecado. Si has dejado que la apatía entre en tu vida, es como dice el salmista, no trates de ocultar tu culpa. Confiesa tu pecado al Señor. Él te perdonará y te librará de ese sentimiento de culpa. Otra cosa que nos hace perder la pasión son las personas. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? El ministerio, lo mejor son las personas. Una maravilla, de verdad se lo digo. Es lo mejor, pero también es lo peor. También es lo peor. Es un arma de doble filo porque igual las personas pueden ayudarnos a perder la pasión, como también nos pueden ayudar a recuperarla. Las dos cosas las he vivido. Por un lado tenemos a los que no son creyentes. Y si nos has dado tanta caña, ¿con qué? No te juntes con creyentes, con no creyentes. No te juntes con gente que no quiere saber nada de Dios. No te juntes con ellos. Júntate con los otros, con los que son como tú. Y al final muchos los practican a rajatabla. Y no se relacionan con nadie que no sea cristiano. Pero por supuesto que tenemos que relacionarnos y juntarnos con gente no creyente. ¿Cómo van a escuchar si no hay nadie que les predique? Como dice Pablo. Jesús se sentaba a comer con aquellas personas que nadie quería comer. Que nadie quería sentarse. Que nadie quería compartir su tiempo con ellos. Así que hagamos nosotros lo mismo. No hay que tener miedo de juntarnos con los demás. No hay que tener miedo. Con lo que tenemos que tener cuidado es con la influencia que recibimos. Y también con la que damos a los demás. Porque aquí pueden pasar dos cosas. Podemos dejarnos influenciar para mal. O podemos influenciar sobre la gente que nos rodea para bien. Estamos llamados a eso. Y no aislarnos del mundo en nuestra burbujita evangélica. Sino a andar por todo el mundo haciendo discípulos. Porque nuestro llamado es a ser discípulos. No es ser creyentes ni a ser creyentes. Es a ser discípulos. Discípulos que hacen discípulos. Podemos perder la pasión si nos dejamos influenciar por los que no están apasionados por Dios. Podemos perder la pasión. O podemos hacer lo que nos corresponde para que otros se enciendan por Dios. Y por otro lado tenemos a los creyentes. Bueno, a los creyentes que somos nosotros. Aunque estamos llamados a amarnos los unos a los otros. A veces nos dan ganas de matarnos los unos a los otros. Eso no está en la Biblia. Pero bueno, no lo sé. Si estamos con otras palabras. A veces tenemos esos problemas. Nos amamos pero también nos dan ganas de matarnos. Poner nuestros ojos en las personas, especialmente en nuestra familia de la fe, puede hacer que perdamos también la pasión. Puede hacer que esa llama empiece a quemarse. Que perdamos el foco. Saben que la palabra fuego viene de la palabra focus. Foco. Foco, ¿no? ¿Lo entienden? Foco, desenfoque. Todo eso viene relacionado. Poner nuestro foco en las personas, nuestro ojo, toda nuestra pasión, especialmente en nuestra familia de la fe, puede hacer que perdamos esa pasión. Que perdamos ese fuego, ese foco. Muchas veces fallamos como hijos de Dios. No damos ejemplos. No estamos a la altura de lo que se espera de nosotros. La falta de coherencia puede hacer que otros se desanimen, que están a tu lado y que pierdan también su pasión. Que esa llama empiece a apagarse. Seguramente tú has escuchado de muchos casos donde las personas, pues te enteras, ¿no? De que fulanito, menganito fallaron, se sintieron dolidos y decepcionados y abandonaron la fe. Abandonaron la iglesia. Y esto puede pasar. Las personas fallan todo el tiempo. Yo fallo todo el tiempo. Todos fallamos todo el tiempo. Pero no debemos cogernos de excusa los unos a los otros para tirar la toalla. Nos hacemos falta los unos a los otros, pero no debemos poner ni expectativas ni el foco en nadie más. Nuestros ojos deben estar puestos siempre en Jesús. Y me encanta Hebreos 10, 23 al 25, que dice, Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y es interesante porque esta carta de Hebreos fue escrita para evitar que los creyentes abandonaran su fe y se desviaran de la verdad. Y estos versículos que acabamos de leer juegan un papel muy importante en eso. Porque la gran mayoría de la gente que se aparta del Señor es porque no tiene lazos estrechos con el resto de los miembros del mismo cuerpo. Cada uno de nosotros formamos una pequeña parte de un cuerpo gigantesco. Y aunque seamos una pequeña parte, nos interesa que todo el cuerpo esté bien. ¿Sí o no? ¿O solamente te preocupas por ti? No porque seas un dedo meñique no te va a dejar de importar el riñón. ¿Verdad? Te interesa que todo el cuerpo funcione correctamente. Parte de mantener viva nuestra pasión por Dios pasa por tener una buena relación también con la iglesia. Y por eso es que nos dice aquí que debemos motivarnos los unos a los otros a realizar actos de amor y de buenas acciones. Por eso nos insisten que debemos estar todos juntos. Y vale que la salvación es personal, pero esto es un ejemplo muy claro. Y lo saben, un carbón solitario, ¿qué ocurre? Se acaba, un carbón que sacamos del fuego se acaba apagando. Necesitas estar en la hoguera para mantener esa llama. Necesitas estar cerca para mantener la llama encendida. No lo veas como una imposición ni como un requisito. Míralo como un privilegio el poder formar parte de algo más grande que ti mismo. Míralo como un gozo que puedes experimentar el formar parte de un grupo de gente que pasa por las mismas cosas que tú. Y si no crees que es así, habla con tus hermanos. Porque seguramente si no lo sabes es porque no has hablado con ellos. Habla con ellos y te vas a sorprender de las cosas que pasan. Que tienen las mismas luchas que tú. Que pueden incluso brindarte ayuda, apoyo y unas palabras también de ánimo, de consejo. Y animarte, llorar por ti y estar contigo. Y ya para terminar en el versículo 7, Pablo da el porqué a todo lo que le viene diciendo a Timoteo. La conclusión es que si Timoteo se dejaba llevar por ese espíritu de cobardía y no cumplía con el ministerio en Éfeso. Se estaba dejando llevar por algo que no venía del Señor. Y cuando habla del espíritu de cobardía se refiere a la actitud, al modo de pensar o la disposición mental. Timoteo tenía que cambiar el chip. Tenía que cambiarlo. Por lo que sí venía del Señor era justo lo contrario. Lo que venía del Señor era un espíritu de poder, un espíritu de amor y dominio propio. Dios nos da poder, pero no poder como el mundo lo entiende, ¿no? No es el mismo poder. Esa clase de poder nos corrompe. Dios prometió que el Espíritu Santo nos daría el poder para su ministerio. Necesitamos ese poder que viene de Él porque va más allá de nuestras capacidades personales. Es inútil y absurdo tratar de servir al Señor sin contar con el poder de su espíritu que vive en nosotros. Dios nos da poder, pero como dice una frase muy famosa, ese poder conlleva una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Ese poder debe ser controlado por el amor que es la característica esencial de Dios. Dios nos capacita para amar a los demás y este amor nos va a motivar a servir a los demás y a abandonar también el egoísmo. Nos va a llevar a amar a los demás como Dios los ama. Y el Señor también nos da el dominio propio, la autodisciplina. El dominio propio significa que tú controlas tus pensamientos, tus sentimientos. Oye, ¿recuerdan lo que era apatía? ¿Qué era apatía? ¿Sí? ¿Sí? Sin sentimientos, ¿no? El dominio propio te ayuda a controlar tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones en lugar de que ellos te controlen a ti. No te dejas llevar por el miedo, no te dejas llevar por el pánico, por las inseguridades personales, por los complejos, por todo lo que tengas que poner ahí. Y entonces es que puedes servir mejor a Dios y a los demás. El poder, el amor y el dominio propio sustituyen a la cobardía. Porque mientras que la cobardía ahoga el fuego, ahoga el don que Dios ha puesto en ti, el poder, el amor y el dominio propio, lo avivan, lo avivan. Ponte de pie, vamos a ponerlos de pie, los que puedan ponerse de pie y ahí donde estás, me gustaría que cerraras tus ojos en esta tarde porque voy a aceptar unas preguntas que realmente son entre tú y el Señor. Cierra tus ojos en esta tarde. Cierra tus ojos en esta tarde. Quizás lo cuentan. Quizás has puesto tus ojos en otras personas y te has decepcionado y eso te tiene minado, desenfocado. Quizás es la timidez, el miedo al que dirán que te hace conformarte y te paraliza. Quizás te has aburrido de hacer las cosas por rutina. Quizás has dejado de ver la belleza, el privilegio y solo sientes que servir a Dios es una carga pesada. Muchas veces cuando estamos quemados, sobrecargados, apáticos, nos permitimos una licencia para pecar. Justificamos el pecado en nuestra vida, pero esto nos lleva a sentirnos más culpables y al final nos convencemos de que total, soy un hipócrita, ¿qué voy a avivar? No tengo remedio, ¿no? Esa amista llegó a sentir como todo su cuerpo se consumía por el peso de su pecado y hasta que no confesó, no se sintió libre. Hasta que no dio el paso, no reavivó la llama. ¿Qué estás esperando tú? ¿Qué estamos esperando? Si estás quemado, si tu mecha está muy negra y no termina de alumbrar lo necesario, es hora de renovarla. Y queremos animarte y quiero animarte a cortar tu mecha para que la llama vuelva a arder con fuerza, con ganas para el Señor. Pídele al Señor que quite de ti todas esas cosas que te impiden recuperar la pasión. Y si no estás hirviendo, ¿cómo vas a avivar una mecha que ni siquiera está encendida? ¿Cómo vas a avivar una mecha que ni siquiera está encendida? Dios esta tarde quiere espabilarnos para avivar el fuego del regalo que hemos recibido de su parte. Quiere que dejes a un lado y quites todo aquello que está robando su luz en ti para que tú seas reflejo a otra. Ahora, avívanos Señor. Decía un himno ya que cantábamos hace tiempo y me encantó leerlo de nuevo. Dice, avívanos Señor. Y es la oración para nosotros esta tarde. Avívanos Señor. Sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos Señor. Con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos Señor. Tenemos sed de ti. La lluvia de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos Señor. Despierta más amor. Despierta más celo. Y despierta más fe en tu pueblo. Aquí en bien del pecador. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude en esta misión que tenemos. No estamos solos. El Señor está con nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros también. Que nos ayuda y que nos ayude también a avivar, a espabilarnos, a tener esa mecha bien preparada para alumbrar y poner toda nuestra vida en servicio del Señor. El Señor le bendiga. Amén.